El Ayuntamiento de Benito Juárez ya fue notificado sobre la resolución que emitió la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado en cuanto al amparo que interpuso la empresa CETASA en contra de la adjudicación de la concesión de basura a Domos, informó el director jurídico de la comuna, Arturo Altamirano. Aunque todavía no es una resolución firme, o sea, todavía Domos podría interponer algún juicio en contra de la resolución que viene. El abogado dijo que será hasta mañana cuando detalle el sentido en que viene la resolución, pero son los regidores quienes deberán ejecutar la sentencia. Y ahora con esto, bueno, pues los regidores tendrán que tomar en cuenta para ver qué es lo que van a hacer con la licitación de Domos. Como se recordará, la empresa CETASA, que quedó en segundo lugar durante la licitación de la concesión de basura, se inconformó ante el resultado que favoreció a Domos y aunque en una primera instancia se le negó la razón jurídica, un segundo amparo ante la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado le concedió la razón, con lo cual aparentemente el cabildo de Benito Juárez tendría que reponer el proceso de licitación, pero excluyendo a Domos. Con imágenes de Carlos Hernández para Notivision, Patricia Vázquez.